En estado de descomposición fue hallado el cuerpo decapitado de Vladimir Suárez Gallego, conocido como Pichi, en la vereda Salsipuedes del municipio de La Jagua de Ibirico. Las autoridades ofrecen 10 millones de recompensa a quien suministre información quede con la captura del responsable de este hecho. La sed de justicia se respira entre los habitantes del municipio de La Jagua de Ibirico por el crimen del reconocido comerciante Vladimir Suárez Gallego, conocido como Pichi. Cuyo cuerpo apareció decapitado en inmediaciones a la vereda Salsipuedes de esa jurisdicción. Por ello, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables de atroz asesinato que tiene consternada a la ciudadanía. Por tratarse de una persona trabajadora y propietario de un expendio de carnes en el mercado público de la localidad. Estos hechos no ocurrían en el municipio desde hace décadas cuando se vivió el conflicto armado. Le decíamos Pichi de cariño, su oficio de matarife era para darle sustento a su familia. Estamos en investigaciones para conocer los hechos, si fue venganza o un grupo al margen de la ley, dijo el mandatario municipal. Como se recordará, la tarde del pasado 29 de junio fue localizado el cadáver del comerciante, luego de varios días de búsqueda por parte de familiares y autoridades, una vez que fue reportado como desaparecido, ya que había salido a una pequeña finca que tenía y desde entonces no había regresado a su hogar. Inicialmente fue localizada la motocicleta en la que se transportaba cerca al predio de su propiedad. Para el día de hoy, a las 3 herero de la tarde, en el municipio de La Jagua de Ibirico, se llevará a cabo un consejo de seguridad con presencia de autoridades locales y departamentales, ejército, policía nacional, fiscalía, defensoría del pueblo, personería y entidades involucrada con el tema de orden público en el municipio. El objetivo abordar el tema del homicidio del comerciante, pero además fijar estrategias efectivas que permitan combatir la inseguridad que azota a los habitantes del municipio. El alcalde Hernández ha solicitado el aumento de pie de fuerza, sin embargo, asegura que no han sido escuchados y el problema cada vez es más grave. Anunció que de no conseguir respuesta concretas convocará una marcha pacífica para que sea el mismo pueblo el que salga a pedir la intervención de las autoridades competentes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.